¡Qué belleza! ¡Ago ya! ¡Ago ya! ¡Ago ya! ¡Ago ya! ¡Pasas ya uno! ¡Sí sí! ¡No arriva la battuta con tutte e due! ¡Ah, ok! ¡Ci siamo! ¡Porque se sciù le poteva fare tutto il traverso! ¡Vaya! 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 Paso uno Tasso Paso uno 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Que es la? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Mamma mia! ¡Bravo! Sí, es una fortuna poderlo hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que te quiera ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, lo voy a ver ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a cambiar. Gracias. 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 Gracias.